Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, cámpate bien, es el clima de hoy, aclimátate. Muy buenos días, compañeros, qué gusto me da poder saludarles a esto de la mañana y a usted que está en casita, muy buenos días, una mañana fresca, una mañana agradable. Estoy feliz de poder integrarme a este gran programa para informarles todo, todo sobre el pronóstico del clima. Así que atentos, por supuesto, aquí en la Ciudad de México, la probabilidad de lluvia continúa vigente, así que, por supuesto, tomen sus precauciones, a salir con tiempo de casa, carguen con el paraguas, porque sí, efectivamente, lo van a necesitar y esas condiciones de inestabilidad se van a desarrollar para estos próximos días por el paso del frente frío número 36 de la temporada, que continúa afectando gran parte del territorio mexicano. Esto debido a que estará provocando descenso en la temperatura, principalmente en el norte, noreste, también lo que es el oriente, parte del centro y sureste, así también como fuertes lluvias, principalmente en la península de Yucatán. Este frente frío está provocando evento norte, rachas de viento hasta de 80 kilómetros por hora sobre el ritmo y golfo de Tehuantepec. Nos vamos rápidamente con las temperaturas para Monterrey. Hoy la máxima llegará hasta reportar 18 grados centígrados. La probabilidad de lluvia continúa vigente para Saltillo, máxima de 15 grados centígrados. Nos vamos al sureste del territorio mexicano, donde podemos apreciar las temperaturas. Como les digo, la probabilidad de lluvia, lluvias fuertes se van a estar presentando principalmente en Mérida, máxima de 29 grados. Cancún también la probabilidad de lluvia hasta reportar 29 grados centígrados. Vamos rápidamente a lo que es el centro para hoy. La probabilidad de lluvia, como les comentaba, será presente y la máxima llegará hasta reportar 24 grados. Hasta aquí mi reporte. Más adelante regreso con más información. Permíteme tantito, antes que nada, bienvenida. Ya eres bienvenida. Por favor, yo soy aquí como el terapeuta. Cualquier necesidad, cualquier problema, aquí estoy yo. Por favor, nada más yo. Qué ofrecido, negro. Gracias. Bienvenida. Gracias. Un aplauso, muchachos. ¡Hombre! Muy bien. Bueno, seguimos en hoy. Vámonos, vamos a desayunar. Qué rico, mi galia hermosa. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias.